Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre y venga a nosotros tu reino. Hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos lo que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Señor, yo sé que no he sido un ser humano perfecto como quisieras que yo fuera, pero sé que tengo errores, también sé que tengo motivos para seguir adelante y luchar hacia adelante. Por mi familia, por mis sueños, por mis metas, por todo lo que anhelo en esta vida, pero solo tú, solo tú me vas a ayudar a cumplirlo. Porque si no contigo, no podré llegar a mi meta, porque tú eres el todopoderoso de todo, porque tú eres el que pone y quita en esta vida. Solo te pido que me des salud y sabiduría para lograr llegar al éxito que yo quiero. Sé que a veces siento perder la fe, pero no hagas que pase eso, porque yo siempre quiero estar de tu lado, porque quiero tener a mi lado un verdadero amigo que me saque en las buenas, en las malas. Pero tengo, contigo me bastan para hacer las cosas que yo quiero. Yo no quiero lujos, yo no quiero dinero, lo único que quiero es que me da sabiduría, que me des conocimiento suficiente para lograr lo que yo quiero. Así es, Padre mío, que estás en lo alto de los cielos. Cuida a todos los amigos, a todos los paisanos que están trabajando en este lado del país. No nos dejes solos en esta vida, porque siempre necesitamos de ti, siempre necesitamos de ti. Y como dije, hágase su voluntad como tiene que ser. Si me tiene que poner pruebas, pónmelas. Yo como quiera, yo sé que las pruebas siempre dejan lecciones en la vida. Gracias por todo, por todo lo que he logrado, por todo lo que hemos logrado en nuestra familia, en nuestra vida. Lo poco que hemos hecho, te agradezco, Padre, que estás en lo alto de los cielos. Como quisiera que el mundo fuera perfecto, que nadie sufriera. Pero no hay ese mundo, es que cada quien busca lo mejor. Pero contigo de la mano, hubiera un mundo más perfecto. Por eso, Señor Jesucristo, Padre mío, que estás en lo alto de los cielos. Perdóname por todos mis pecados y perdona por todos nuestros pecados en este mundo. Gracias, Padre. Gracias. Amén. Gracias.